Música épica número 7, nombre de la música, delantera titán, autor Evan King, se recomienda utilizar esta música de fondo para escena de batalla épica. Música Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por oroclick tiene que dar crédito al autor de la música. Música 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 Música